¿Viste a Cercano y Semre? Ajá. Visitamos a mis padres en el cementerio. Eran buenos amigos, ¿verdad? Aún lo somos. Pero supongo que mis sentimientos cambiaron, ¿sabes? Es decir, no lo sé. Pero de verdad me siento muy bien cuando estoy con él. Ey, Lul. Creo que me estoy enamorando de Cercano. ¿De verdad? Qué gusto. Espero que sean felices. Gracias. 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 Gracias por ver el video.